en las calles los hoyos que venía de renasca para lima estaba adelante y atrás de este carro venía la camioneta que es 4x4 y lo ha querido adelantar al carro de Soyos y lo ha cerrado y ha impactado el carro de Soyos y con el impacto y el prácticamente el chofer de la camioneta 4x4 ha perdido el control y lo ha impactado el carro de mi hijo y lo ha chocado y lo ha sacado la pista. Tiene que instalarle a hacer su trabajo y lo ha sacado la generación final, allá está.